Bueno, a ver, ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, les voy a contar un poquito lo que estoy leyendo. Material, obviamente que a mí me sirve un montón, por mi profesión de historiador. ¿Qué tengo? A ver, Militancia de la Canción, se llama esto, de Carlos Molinero. Política en el canto folclórico de la Argentina, periodo 1944-1975. ¿Vienen qué linda tapa? Una obra que, obviamente, tiene como objeto de estudio. Esta es una tesis de una maestría de la Universidad de Itela, creo. Y el autor es Carlos Molinero, un ingeniero que es historiador y que forma parte de la Academia Nacional del Folclore. Carlos Molinero, muy linda obra, analiza el periodo 1944-1975, cómo surge en un contexto de efervescencia política, social y cultural, el canto militante. Y, obviamente, ¿qué habla de qué? Habla de lo que sería el surgimiento, entre otros, del nuevo cancionero, ese movimiento que surge en Mendoza y que está Mercedes Sosa, Matus, Tejara Gómez, César Isela. Otro es Historia de América Latina, un libro que estudié en el profesorado. Me gustó un montón y, bueno, recién ahora lo estoy releyendo. Una obra importante para la historia latinoamericana, por un gran historiador como Tulio Alperindongui, fallecido no hace mucho para la formación clásica y básica de cualquier que estudie historia latinoamericana y argentina. Este es un librazo, para mí se llama América como civilización emergente. Y el autor es Adolfo Colombo, es un tucumano, un abogado, antropólogo. Y es un ensayo, este libro, si ustedes lo ven, está todo marcado, remarcado. Le dio el agua también, una vez cuando había llovido, se mojó todo. Y es un libro que tiene mucho, mucho, mucho de... Es del año, de fines de los 90 y analiza, desde los filósofos postmodernos, la sociedad actual. Es una crítica y propone cómo América necesita salir del furgón de cola que sería América, ¿no? Como este sujeto europeo que nos impusieron y que deja de lado todo lo que es la cultura nativa de nuestros pueblos de América. Es muy lindo el libro, lo compré una vez hace como 20 años, ahí caminando por la calle Corrientes, ahí en una batea. Es de Editorial Sudamericana y se llama América como civilización emergente. Muy lindo el libro y es una herramienta intelectual para analizar la realidad de la sociedad moderna y que tiene como objetivo proponer un proyecto civilizatorio que sea independiente a la europea, ¿no? Otro libro que a mí me gusta mucho, que me sirve para mis trabajos de investigación y que me sirvió como puntapié inicial, digamos, para interesarme por la historia reciente de Santiago del Estero. Esto es un libro de Raúl Dargors, ¿no? Miembro de CONICET, ya desaparecido hace 10 años, 11 años. Un gran intelectual de Santiago, crítico. Entre sus obras podemos ver Hacha y Quebracho, creo que es. Y esto es Santeñazo, Crónica de la Pueblada de Argentina. Después está otro libro que salió, me parece, después, pero que no lo hizo él. Este es de Lenny Betel, de Editorial Crítica, también de Historia Latinoamericana, porque estoy leyendo bastante, volviendo a leer, Historia Latinoamericana, lo que pasó en Brasil y demás. Gracias. 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 Me apasiona leer esto que para mí es fundamental para todo lo que no tuvimos una buena base filosófica. Esta es una buena introducción. Te aclara el panorama. Aprendes un montón. Mucho. Muy fácil. Muy ameno. Se llama La filosofía y el barrio de la historia de José Pablo Feynman. Bueno, esto es a mi modo de ver algo que disfruto mucho de la lectura y aprendes un montón también. Está distribuido en varias clases, que yo creo que después esto lo llevó al programa que tuvo en Canal Encuentro, que se llamaba Filosofía aquí y ahora, que está siempre repitiendo en Instagram en YouTube también, lo pueden ver, pero esta sería como la base de ese programa. Está muy bueno. Y así, nada más, nada más, vamos a seguir cantando.